hola chicas y chicos sean nuevamente bienvenidos a mi canal el diario de un aroma deseo que estén teniendo un feliz y bendecido día que le estén pasando maravillosamente bien chicas el día de hoy como pudieron ver en el título del vídeo traigo un abriendo perfumes que me tiene hoy chicas está delicioso es un perfume que tengo alrededor de un mes esperando ya se pueden imaginar la espera larga bueno llegó hace tres días y lo abrí lo probé y de verdad me encantó es un perfume que les quiero recomendar a todas aquellas que están comenzando a entrar a explorar la perfumería nicho creo que sería una excelente recomendación sobre todo si te gusta la rosa te gusta la rosa te tienes que quedar hasta el final del vídeo para que veas todo lo que vamos a hablar para que trates de conocer esta fragancia tan bella te enamores y te deleites al igual que yo chicas es de la línea de mancera ya lo tengo por acá me han puesto comentarios y me han dicho que ya las enfadé con mancera pero les voy a ser 100% sinceramente es una casa que me gusta muchísimo yo a estas alturas ya casi cinco años de buscar y buscar fragancias que me ofrecieran muy buena duración que me ofrecieran muy buena proyección que no sólo me gustaron olfativamente que fueran bonitas que me hicieran sentir femenina que tuvieran duración y proyección genial bueno pues todo eso lo encontré en esta casa esta casa me lo ofreció así es que es por eso que le tengo tanta pasión que hablo con tanto amor cuando hablo de las fragancias de mancera no quiere decir que todas sean espectaculares eso sí les anticipo pero tiene fragancias que realmente son muy muy bonitas muy lindas y bueno vamos a comenzar con esta que tengo por acá se llama pink roses y la compré por la botella es una compra ciegas este no lo conocí en ningún momento vi las notas y vi que venían diferentes rosas dije me puede gustar pero cuando llego y la provee guau 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 por aquí dice pink roses nada más esto trae en rosita la cajita la presentación viene sumamente oscura todo lo contrario a lo que en realidad vamos a encontrar en la fragancia por aquí por la parte trasera vamos a encontrar los códigos nos dice que tiene 36 meses a partir de la primera atomización que está hecho en francia y bueno que es de 120 mililitros 4 onzas que es algo que también me gusta muchísimo porque imagínense son botellas súper súper grandes por la parte de adentro nos vamos a encontrar con una botellita que viene envuelta en esta pequeña bolsita en esta bolsita dorada muy chula muy linda aquí guardo todos mis anteojos porque para las que no tienen tiempo siguiendo me tengo problemas de vista y bueno siempre traigo mis lentes guardados en estas bolsitas que me gustan mucho los protegen muy bien y por aquí tenemos esta fragancia miren qué chulada díganme si no está lindísima todas las botellas de esta línea vienen igual aquí no hay cambio solamente le cambian un poquito los tonos y pues le ponen alguna cosita por ahí algunos vienen con tapa imantada este no es el caso este viene con tapa plástica se las voy a mostrar es tapa plástica con algunas incrustaciones de dorado en la parte de arriba y aquí abajo el atomizador en color dorado y miren el color de la botella es un rosa fuchsia rosa mexicano súper precioso les voy a platicar algo que me gustó muchísimo miren chicas esta es la versión de indian rain desde las primeras que sacó mancera y aquí ya le pusieron esta plaquita abajo en color dorada lo cual me encanta y hace que la botella se vea un poquito más alta si alcanzan a ver se ve preciosa me gusta el tapón anterior viene así en color doradito y aquí ya lo vamos a encontrar en plástico algo que me gustó muchísimo de esta botellita fue el color el color se me hace ultra femenino y bueno chicas pues vamos a probarlo vamos a deleitarnos wow esta fragancia se lanzó en el año 2017 y pertenece a la familia olfativa floral verde es una fragancia que dentro de las notas que nos dice que tiene vamos a encontrar bergamota mandarina de calabria rosa de bulgaria notas verdes rosa de marruecos violeta pachuli pera ámbar gris almizcle blanco eso es todo lo que vamos a encontrar en esta fragancia una fragancia sumamente bella y cordial esa es la palabra es un perfume súper cordial un perfume nicho de los más gustativos que encontraron en el año 2017 y en el año 2017 se lo hemos encontrado de que se lo muestras a 10 personas seguramente a 9 les va a gustar eso si te tiene que gustar la nota de rosa aquí vamos a encontrar chicas una nota de rosa súper súper joven es una rosa abriendo del capullo jovencita recién reventada se siente fresca juvenil esa rosa chicas me hace pensar bastante en muchos años yo utilicé el agua de rosas en el rostro y por momentos siento así tal cual el agua de rosas esa rosa se va poniendo poco a poco verde porque llegan las notas verdes a bañarla junto con el jugo de frutas que la vuelve rosa floral frutal floralita frutalita la pera y la mandarina con su juguito súper ácido y esas notas verdes la vuelven riquísima veraniega primaveral de día diurna completamente es una fragancia que te hace sentir limpia pulcra de rosa deliciosa 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 bien recomendable esta fragancia me costó 2200 pesos y la adquirí con héctor ya les he platicado en algunos otros vídeos de héctor por aquí siempre voy a juntar su teléfono para si a alguien le interesa bueno con gusto le manda el mensajito y les pueda conseguir esta fragancia no sé si sigue al mismo precio porque subió muchísimo el dólar y yo esta fragancia como saben la compré hace un mes pero estoy encantadísima es una fragancia que también me sorprendió porque el día que me llegó era por la tarde noche, me duché y me puse solamente un spray aquí en la mano para probarla, para disfrutar del aroma por la mañana chicas, se los juro que todavía olía mi perfume dije, tiene una buena duración no es un perfume tan fuerte es un perfume suave quizá, si me preguntaran comparado con Rose's Greddy en cuanto a fuerza si es de los más ligeros de Mancera pero es una fragancia que si permanece en piel que si te acompaña ay divina, divina, divina si les gusta la rosa no, no sé si yo estoy mal no viene descrito en fragántica pero yo siento que es una combinación de rosa y de peonia siento que la nota de peonia aparece ya en la fase media pero la siento perfectamente porque es una nota que a mí me gusta mucho entonces siento que es una combinación floral, muy rosada pero también incluida la peonia muy bonita chicas, de verdad se las recomiendo muchísimo y bueno mis hermosas hasta aquí llegamos con este videíto espero que hayan tenido un ratito cordial que se hayan olvidado de todos los problemas platicando un poco de perfumes que tengan un excelente día que se la pasen de lo mejor yo como siempre les mando besitos, bendiciones lo mejor si ya la conocen por favor cuéntenme sus experiencias si les gusta la rosa también me encantaría saberlo y bueno adiós si les gusta la rosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.